Quiero compartir con ustedes algo muy importante. Yesterday, there was an article, a scientific research article that was published in an open journal in Malaysia. El día de ayer se publicó un artículo de manera pública. And that was, you know, that talks about the importance of ganoterapia, ganoderma and holistic system. Y habla acerca de la importancia, acerca de lo que es la ganoterapia, el ganoderma y el sistema holístico. To fight the current problem you're facing, COVID-19. Para poder encarar los actuales problemas del COVID-19. Let's, I would like to share the screen and show you that article right now. Quisiera mostrarles en pantalla un poco de este artículo. So this is the article. Este es el artículo. This is in English. Never mind. I'm just going to brief it up and share with you and talk to you to talk about something very important mentioned in this article. A pesar de que está en inglés, simplemente quiero compartirles y darles un poquito de idea de lo que es este artículo. This sharing is something very important for your business because this actually comes out as a good news for the entire DXN fraternity throughout the world. Y bueno, esto es algo que es muy importante para ustedes, su negocio de DXN, para todo el mundo. Este artículo habla acerca del sistema holístico y de lo que es la ganoterapia. That is the pathway of holistic health for immediate relief for COVID-19. Como un camino de la salud holística hacia lo que es el alivio del COVID-19. Este artículo ha sido publicado por uno de nuestros embajadores corona, el Dr. Sivakumaran. Y por nuestro fundador, Datuk Dr. Lim Siojin. Este artículo ha sido publicado a través de investigaciones y tratamientos en algunos pacientes. ¿Qué habla básicamente de qué habla? Este artículo habla acerca de cómo combatir el COVID-19, fortaleciendo el sistema inmune, el equilibrio del sistema. Y cómo fortalecer el sistema inmune y el cuerpo de los pacientes que tienen este virus. Habla básicamente acerca de para poder combatir a este virus, tenemos que fortalecer el sistema inmune del cuerpo. Y en este caso no es para curar las enfermedades. Y en este caso habla acerca de cómo fortalecer para poder combatir el problema y no curar el problema. Y habla básicamente acerca de los cuatro principios de la ganoterapia, de cómo es que la ganoterapia funciona, cuáles son los principios de esta ganoterapia. It talks about the components of ganoderma. Habla acerca de algunos componentes de ganoderma. But most importantly, it shows about the findings. Y lo más importante, habla acerca de lo que han encontrado. And this findings is based on the evidence-based report from High Impact Journal. Y bueno, este ha sido de acuerdo a lo que se ha encontrado por el diario de alto impacto. From worldwide, it's confirmed that ganoderma can help COVID-19 patients. Y a nivel mundial, confirma de alguna manera de que el ganoderma puede ayudar a pacientes con COVID-19. To boost their immune, to make the body has all the ability to perform the natural antibody to fight against the virus. Y que a través de este, el cuerpo puede producir los propios anticuerpos para poder combatir el virus. It says very clearly that ganoderma is not the form of treatment for curing the COVID-19 virus. Este artículo establece muy claro que el ganoderma no es una cura para el COVID-19. So what does it do? It helps the body system to perform the nutrition balancing. Sino lo que hace el ganoderma es tener un equilibrio de nutrientes en el cuerpo. And that helps the body to fight against the virus. Y en este caso, ayuda a fortalecer el cuerpo para que el cuerpo pueda combatir el virus. So this is a way to fight backwards. Instead of finding cures for the disease, let the body to be strengthened so it has all the ability to fight the virus. Así que de esta manera, lo que hace es fortalecer al cuerpo para que el cuerpo pueda combatir directamente al virus. So this is a holistic method to say heal without healing theory. De esta manera, es la manera holística de la teoría de curar sin curar. It also concludes that ganoderma can work together with the alopathic medicine and no side effects or impact happens to the body. Y también establece que el ganoderma puede ayudar a la medicina regular, para poder combatir ese problema y no tiene efectos secundarios. So integrated medication is called ganotherapy and it's the best work with the current mainstream. Así que definitivamente la ganoterapia es de mucha ayuda para cualquier tratamiento actual. También habla acerca de la combinación de otros alimentos, de cómo en combinación con otros alimentos puede fortalecer y darle mayor poder al sistema inmune. Habla acerca, por ejemplo, de las pruebas médicas que se han realizado y las propiedades, por ejemplo, de black cumin, de cómo es que ayuda. It also talks about the clinical trials and the properties of andrographis paniculata that is also helping as a combinación terapia. Y también habla acerca de las propiedades y cómo es que ayuda esta teoría de estas hierbas. And also it talks about the clinical trials of the Rosel herbs as a combinación terapia to boost the immunity. También como a través del Rosel o la Jamaica puede ayudar a mejorar el sistema inmune. So overall, this article is an amazing news for us in DXN. Definitivamente, este artículo son excelentes noticias para DXN. Remember DXN products, you know, the Ganoderma and all the products we have, it comes under the category of food. Recuerden que todos los productos de DXN, el Ganoderma, están categorizados como un alimento. Food with nutritional properties, with therapeutic values. Y por supuesto, son alimentos con valores nutritivos y con valores terapéuticos. Which is not meant to cure or treat any problems. Que no están diseñados para curar o tratar ningún problema de salud. But only to boost your body's immunity to fight the problem. Sino para fortalecer y hacer que tu sistema de tu cuerpo se fortalezca y combatir cualquier problema. So this article actually justifies the fact that yes, combination therapy, holistic system and also Ganoderma can help our body to fight the virus. Así que de esta manera, este artículo nos recuerda que el tratamiento holístico junto con la alimentación y el Ganoderma puede equilibrar y fortalecer el sistema de cuerpo. So I want all of you to share the great news to your people, to your friends, families, neighbors and general public. You know, that is going to help everybody during this crisis. Y bueno, definitivamente es algo que pueden compartir con todos sus amigos, familiares y les va a ayudar a poder combatir cualquier problema durante esta crisis. Because you know, until today, until today, we don't have any cure or any treatment, you know, discovered that can treat this COVID-19 coronavirus yet. Porque recuerden que al día de hoy no, todavía no hay una vacuna, no hay un tratamiento para combatir el COVID-19. Of course, the medical fraternity, they are already behind it and they are already working extra time over time to look for a cure, but we don't have to wait for that. We can, we can work with our body right now. Así que, por supuesto, todo el mundo de la medicina está trabajando para encontrar una cura, una vacuna, pero es importante que en esos momentos utilicemos nuestra principal herramienta que es nuestro cuerpo. So we have something great in our hands that can help our body to fight this problem by boosting its immunity. Así que tenemos algo maravilloso en nuestras manos, que es nuestro cuerpo, que nos va a poder ayudar a combatir este problema para darnos esa inmunidad. Así que, bueno, en este caso, hay que tomar ventaja de todos los productos que tenemos, por supuesto, de todos los alimentos que nos proporciona, que van a ayudar a nuestro cuerpo. Gracias. 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 Gracias.